Desde hace mucho tiempo quería ya hablar de este tema que a mi en lo personal siempre me ha llamado mucho la atención y considero que es un tema del cual ya he investigado bastante. Hoy responderemos la duda que algunos tienen del por qué la chilindrina nunca apareció en El Chavo Animado. El 21 de octubre del año 2006 se emitió por primera vez La Caricatura del Chavo Animado. Esta caricatura fue producida obviamente por Televisa a la vez que también fue ahí donde se transmitió principalmente. Esta serie fue creada por Roberto Gómez Bolaños mejor conocido como Chespirito y también le ayudó su hijo en algunos detalles y fue otro de los productores. Ahora bien, una vez que salió la caricatura pudimos notar que esta tiene una temática casi idéntica al Chavo Original. Mismas frases, capítulos muy parecidos, en algunos innovaron un poco, pero en fin, la esencia ahí estaba. Incluso todos los personajes del Chavo Original aparecían en El Chavo Animado, todos con excepción de uno, la chilindrina. Si recuerdas bien, en la serie de El Chavo Original, la chilindrina no era un personaje sin importancia, sino todo lo contrario. Era uno de los personajes principales, por así decirlo, junto con El Chavo, Kiko, Don Ramón, etc. Pero entonces, ¿por qué ella no apareció en esta caricatura? Si era uno de los personajes principales, ¿por qué no decidieron incluirla? Bueno, es aquí que nos tenemos que remontar a algo muy peculiar que sucedió ya hace bastante tiempo entre Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, y María Antonieta de las Nieves, la chilindrina. Como ya la mayoría lo sabe, la idea original del Chavo del Ocho, los guiones, los personajes y todo eso fue creación de Chespirito, es decir, la persona detrás del Chavo. A él es al que pertenece legalmente todo el tema relacionado al Chavo del Ocho. Después de que el elenco del Chavo alcanzara un éxito muy reconocido en toda Latinoamérica, empezaron a haber ciertos problemas internos, por así decirlo, luchas de egos dentro de las personas que estaban en el elenco, lo que provocó que en ciertos momentos, algunos actores que interpretaban a personajes principales en el Chavo del Ocho se fueran por su lado y dejaran de aparecer en el programa. Al final de todo, aún con mucho éxito, el Chavo del Ocho tuvo que dar fin a su programa. Esto llevó a que algunos actores como María Antonieta de las Nieves, la persona que interpretaba a la chilindrina, tuviera cierto resentimiento hacia Chespirito. Es bien sabido que ella, cuando terminó todo, le pidió permiso a Chespirito para hacer shows aparte y montar su propio circo de la chilindrina. Es decir, en aquel entonces, María Antonieta de las Nieves estaba más que consciente que el personaje. Por más que ella lo había interpretado, no le pertenecía legalmente, ya que tanto la chilindrina como todo lo que rodea al Chavo del Ocho había sido creación de Chespirito y legalmente él había registrado todo a su nombre, tal y como debe ser. Bueno, en aquel entonces, Chespirito le concedió el permiso a María Antonieta para usar el nombre de la chilindrina en circos, espectáculos o lo que ella quisiera. Aquí cabe aclarar que Chespirito solo le dio el permiso para que ella usara el nombre de la chilindrina, más nunca le otorgó la legalidad de él, es decir, legalmente la chilindrina aún seguía perteneciendo a Chespirito. El detalle aquí es que pasaron los años y duró un tiempo en el que a Chespirito se le olvidó volver a actualizar todos los datos legales de lo que tenía que ver con el Chavo del Ocho, tenía que volver a poner todo a su nombre, etc., para que legalmente siguiera siendo de él tal y como debía ser, ya que no olvidemos, todo nació de su mente y obviamente debería de pertenecerle. Pero en ese tiempo en el que Chespirito aún no renovaba todo el papeleo legal, María Antonieta de las Nieves sí estaba muy al pendiente de esos detalles y ella aprovechó el momento, miró que Chespirito aún no renovaba el nombre de la chilindrina y ella pagó y puso el personaje a su nombre, para que ahora sí, legalmente, la chilindrina le perteneciera a ella. Ella lo que alegaba era que ese personaje le pertenecía, ya que ella era la que la había interpretado durante muchos años e incluso dice que tanto sus movimientos como algunas frases de la chilindrina eran cosas que ella había inventado, que no venían en el libreto, por lo que se sentía con el derecho de que legalmente le perteneciera. Tras algunos problemas legales y demás, al final María Antonieta se quedó con el nombre de la chilindrina. Muchos podrán decir que fue una aprovechada, otros dirán que ella hizo bien en adueñarse de ese personaje. El caso es que cuando decidieron hacer la serie del Chavo Animado en 2006, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, legalmente era el dueño de todo lo que tuviera que ver con el Chavo del Ocho, todo excepto el personaje de la chilindrina. Ya que por aquel suceso que te acabo de comentar, ese personaje en 2006 ya le pertenecía e incluso actualmente aún le pertenece a María Antonieta de las Nieves. Es más que evidente que si metían a la chilindrina en el Chavo Animado, María Antonieta podía actuar legalmente, ya que estarían usando algo de su propiedad. Lo curioso es que ella, en entrevistas, llegó a decir que Chespirito tenía toda la libertad de usar a la chilindrina en cualquiera de sus proyectos, incluidos en el Chavo Animado. Aunque claro, una cosa es lo que ella diga frente a las cámaras, quizás por quedar bien, y otra es lo que verdaderamente pudiera llegar a hacer. Sea como sea, al final, Chespirito optó por ni siquiera hacer algún tipo de negociación para ver cómo podían incluir al personaje de la chilindrina en el Chavo Animado. Simplemente hizo la caricatura sin que ese personaje existiera. En la actualidad, como ya todos sabemos, Chespirito ha fallecido desde hace algún tiempo, y el personaje de la chilindrina le sigue perteneciendo a María Antonieta. Algunas personas que fueron del elenco del Chavo del Ocho han dado su postura con respecto a si hizo bien María Antonieta en apoderarse del nombre de la chilindrina o si ella hizo mal. Quizás una de las opiniones que por lo menos a mí me han dejado más en qué pensar fue cuando Florinda Mesa, la actriz que interpretó a Doña Florinda en El Chavo del Ocho, dijo que esta situación de que María Antonieta se quisiera quedar legalmente el nombre de la chilindrina, era comparable a que el actor que interpretó a Harry Potter en todas las películas quisiera registrar al personaje como si fuera de su propiedad. Vaya que él es y siempre será reconocido como el único Harry Potter, pero legalmente hay una escritora que inventó a ese personaje y también inventó a todo el universo que lo rodea, y es a ella a quien pertenece legalmente cada aspecto de ese universo, los nombres de los personajes, etc. Sería una locura que el actor dijera que como él lo interpretó en las películas, ahora se quiera adueñar del nombre legal de su personaje. Al final, si ustedes quieren oír una muy, muy resumida respuesta del por qué la chilindrina no aparece en El Chavo Animado, podemos decir que porque la persona detrás de esa producción, es decir, Chespirito, no contaba con los derechos de autor del personaje de la chilindrina, y a lo que se tiene entendido, no quiso hacer ningún tipo de negociación con ella para incluirla en la caricatura. Si tú tienes alguna otra pregunta curiosa que siempre hayas tenido la inquietud de encontrarle una respuesta, sea de alguna película, serie animada, etc., lo puedes hacer saber en la caja de los comentarios. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!